¡Hola, muy buenas, queridos suscriptores! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de HumanFalFla Tengo que decir, chicos, que habéis apoyado muchísimo los vídeos anteriores Así que vamos a realizar un nuevo mapa Hoy estamos en el mapa del agua Vamos a realizar, cuidado Es que a mí me gusta hablar con propiedad, ¿vale? Estamos aquí, el bombero torero Y el guardaespaldas jeta O guarda... guarda... Bueno, sí, no me he puesto otra cosa mejor Pero vale, ahí estamos Vargas Vale, a comenzar, que esto empieza bien, ¿eh? ¡Comenzamos! Comencemos a realizar este mapa, Vargas Tenemos que decir que estamos en una isla, ¿vale? Y que puede caer tiburones en el agua Ten cuidado, Jeta No, no lo sabéis, no lo sabéis Vete conmigo, Vargas ¡Fiesta! 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 Te voy a dejar en la lancha, ¿vale? ¡Va al barco, tú! Espera, espera, que te meto en el barco Que te meto en el que yo soy el policía ¡Que te meto yo! Vargas, me vas a ahogar ¡Que perdemos la lancha! ¡Que perdemos la lancha! ¡Que perdemos la lancha! ¡Uy! 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 ¡Fargan! 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 ¿Y ahora cómo voy yo hasta allí? ¡Fera! ¡No lo sé cómo! ¡Espera! Mierda, me he caído No, pues nos hemos quedado sin lancha Vale, Fargan, tiene que haber otra forma ¿Estáis preparados para esta vez sí coger la lancha? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya estoy aquí! ¡Vale! ¡Bueno, cada uno! ¡Coge, coge, coge! ¿Sabes cómo me llaman a mí? ¿Cómo te llaman? Palomulo y Remo Escucha, vamos Ahí Vamos a centrar Uy Vale, ya lo tenemos, Fargan Lo tenemos Es para adelante y hacia atrás Pero, pero... ¿Y por qué estamos yendo hacia ahí? ¿Y esa niebla tan espesa? No lo sé ¡Uy! Viene la niebla, eh Igual ahí está Drácula, Dráculorum Cuidado Si la niebla no... Vale, ahí lo tienes Muévelo hacia... Muévete hacia... Ahí, hacia atrás Vale, vale, vale Vas, estás yendo Madre mía Buena, buena, buena No seré yo motorjeta Ahí lo tienes Madre mía Perfecto Me voy a tumbar aquí Me voy a apoyar aquí Sí, hijo, disfruta Me voy a disfrutar del paisaje Oye, ahí tenemos una lancha Una lancha Si la desencallamos Igual podemos ir No, de todas formas vas bien, eh ¿Por dónde vas? O creo que hay que ir al molino, eh Al molino, al molino ¿Quién es el Don Quijote de la Mancha? ¿Con quién? Con su escudero Sancho Panza O a lo mejor hay que ir a la lancha, eh Que no, que no Es el molino de toda la vida Porque si el molino lo giramos para allá Podremos subirnos encima Ah, vale, vale Sí, cierto Vale, pues vamos Bueno, de momento hemos conseguido cruzar Que ya es un logro para nosotros, la verdad Vale, yo creo que el concepto es Nos metemos dentro del molino ¿No? Sí Y me comas el pepino Vale, a ver No seremos los molineros nosotros, ¿no? Porque, visto No seremos los más inteligentes del lugar A ver A ver si nos colgamos aquí Cógeme un pie Cógeme un pie Y yo creo que ya Vale, pues Igual es a la lancha Igual es a la lancha Si vamos a la lancha Porque igual el molino Hay que acceder desde la lancha Da toda la lástima, de verdad Vale, nos subimos También te digo Que a ver como nos movemos Para ir hacia allá Hacia la izquierda, Farga Vale, vale Creo que tú lo puedes mover Si nos ponemos aquí ¿Tu, tu, 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 Farga ¿Qué estás diciendo, hijo? Sí, ahora giramos Cuidado, no te caigas ¿Ves? ¿Ves cómo lo puedes mover con el cuerpo Si lo empujas un poco? Ah, no Ponlo por delante Por lo por delante Ah, sí, así te gusta, eh Ahí, ahí Espera, espera Espera Ahí, así Cuidado ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Para allá! ¡Para allá! No, dirígete hacia la lancha, dirígete hacia la lancha ¡Mierda! ¡No me sueltes! Tranquilo, soy su co-risa Vale, súbeme, súbeme Sube, no me sueltes que muero ¡No, Vegetta! No, tranquilo, tranquilo Vale, y ahora cogemos el otro barco Sí, pero suelta la pala, suelta la paladera Vale, ya está Y este es un barco de vela Mueve la vela, mueve la vela y se mueve el barco Anda, es verdad, es verdad Y no, no, yo muevo el palo Y se mueve el barco Nos seremos los mejores marineros de este nivel ¡Marineros! Vale, vale, lo tiene, lo tiene, mueve el palo Estoy moviendo la vela y mira, ya se está moviendo esto Vale, para, para Vale, hacia la lancha Vale, ya, ya Hacia la lancha no es, es justo por ahí en medio Para, gira un poquito esto hacia la izquierda Vale, vale, espera Lo controlo yo, no, 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 deja la vela como este Deja que la vida siga No, no, cogemos la lancha Que no, que no, se puede ir lancha Fargan, piensa, piensa Que si se puede ir en lancha Tarde Espera, espera, espera Giro, 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 giro Vale ¿Me está viendo allí que hay un barco al fondo? Si Trae la niebla, chaval Ahora sí que somos marineros, Fargan Ahora sí Surgaremos los siete mares, Vegetta Casualidad que sean siete Vale, tienes que girar, tienes que girar Tienes que girar No, 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 si ¿Potramos, no? Tío, que la vela no tira Vale, aquí tenemos parkour Fargan, vale Lo voy a aparcar en el muelle Vale Madre mía Yo creo que es Si es por aquí Farganejo Deja, deja hacer sus posiciones Vamos Vale, lo tengo Que buenos somos leches Este mapa Dame la mano por si te caes Este mapa es de investigar creo el barco Si, investigar los misterios Ahí estamos Vale Lo tenemos Oh, que buenos somos leches Vale, vamos a ver que esconde este barco Es un yate, eh Es un yate, eh ¿Yate cómo? Vale Ven tanto Ven, Fargan Que te me vas a poner todo loco Of de la marita Nuestro barco tan feliz Vale, tampoco veo que haya que hacer mucho más en el barco, eh Si, Fargan por aquí se sube hijo Madre mía, estás hoy un poco espeso, eh No, no, no Pero tú piensas que no tenemos salida de este barco Mira, manda un logro a navegar Claro Es que no tenemos salida porque hay que venir por aquí Y navegar con el barco, Fargan Oh, hola No me digas que se puede coger este barco, eh Hombre Si hay dos palancas ahí Una para ti y una para mí Vamos Corre, vamos, vamos Hay unas escaleras aquí, Vegetta Mejor subimos por las escaleras Por favor escaleras Un auténtico parkuriano No usa las escaleras Vale, preparado No, pa'lante, pa'lante mejor No Pa'lante Pa'lante Dale Nos empotramos Pa'lante que está girando, está girando Pa'lante Que no va pa'lante, ahora Ahora Empotralo contra Empotralo contra eso para poder subir Empotrado Perfecto, ya está Que buenos somos Yo pensaba que iba a ser más espectacular, eh También te lo digo Si, también yo pensaba que iba a explotar el barco Como dato, pero Pero bueno, está bien Hemos llegado a esta costa Que podíamos haber llegado a cualquier otra forma Pero bueno Bueno, había varias formas de llegar, creo, eh A ver Y creo que desde aquí igual hay que hacer un salto Que flipas Vale Vale Sí Vale, tiene que haber otra forma A ver Uff No llegas, eh No llegas Uy, a ver si esto se va a complicar Igual Fargan Vale, le hemos liado ¿Por qué? Bueno, no del todo Creo que igual tendríamos que meternos por aquí Empotrar el barco en esta zona donde estoy yo Ah, vale, vale, vale Y subir por aquí, ¿no? Lo tenemos ¡Woohoo! Vale El problema es que ahora como accedemos al barco Como antes, tío Ah Porque ahora en el barco no tenemos barca, ¿sabes? Tiene que haber otra forma, eh ¿Puedes trepar tú por mi, por mi cuerpo? Eh... Sí Como hacíamos aquella noche de verano Vale Yo creo que si he saltado por aquí sí que llegamos, eh Mira, ven, 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 ven ¡Ah! Y ahora treba tú en mi cuerpo ¡Ah! Sube Sin romperme el cuello Ahí, coge la otra mano, coge la otra mano Levanta la otra mano ¡Ah! ¡Ay! Uy, espera, es que te puedo, te puedo empujar, te puedo empujar Vale, sube Pero no tires de mí, sube, no tires de mí Sube por mi cuerpo Que se bañe a mí Que suéltame tú, que estás soltando, que estás cogiendome tú Vale, mira, sube tú Trepa tú todo lo que puedas Vale, ahora voy yo ¿Vale? ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sógeme la cabeza! Vale Venga Me suelto He comido un poquito de verdad Espera, te he cogido de las gafas, no sé si te las voy a romper, eh ¡Suéltate! Me estoy soltando Te vas a dejar los dientes en el suelo, hijo Estoy dando unos cabezazos Vale, agárrate otro poquito ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Lo tengo! Y parecía que no lo íbamos a conseguir, eh ¡Por favor! ¡De verdad! ¿Qué somos, leones o marineros? ¡Marineros de agua dulce! O sea, nada Escucha, Farron, por aquí, por el teleférico Eso es de bajada más de subida, diría yo, eh No, porque tiene una palanca de subida A ver, da la palanca, a ver qué hace Puede subir Farron, chico Esto tiene mayor misterio ¿Y te baja para poder montarnos? Bajar yo creo que está abajo del todo Ah, no, ahora está abajo del todo ¡Yoohoo! Déjame investigar, por aquí tengo yo otra barca Con piedras ¿Quién quiere esa barca en un teleférico? Es que a lo mejor tú tienes que subir en un teleférico Y yo tengo que subir en barca ¡No! Porque seguramente tenga que subir yo en teleférico No, vamos a ver, si cuando le damos hay tiempo para... Dale y subes ¡Deprisa! Sí, sí Ah, buena, buena, buena ¡No, no, no! ¡Vegeta! ¡Vegeta, vegeta, vegeta! Vale, vale, creo que subimos, creo que subimos a tiempo Aguanta un poquito más ¿Puedes subir? No, la verdad es que no Pero si me sujeto aquí, ahora sí Vale, perfecto ¡Qué susto te has llevado, eh, Fargan! Sí, me llevo un buen susto, la verdad Ay, tranquilo, compañero Te entiendo Mira, te entiendo ¡Vísame! ¡Vísame! ¡El teleférico! ¡Quita! ¡No! ¡Aparta! ¡Aparta tu sucia boca! ¡Dios, tío! ¡Dios! 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 ¡Nunca lo había hecho de un teleférico! ¡Vegeta, que me estás sacando las piernas y me vas a tirar! ¡Mirale, mirale! ¡Oh! ¡Otro, vente aquí! ¡Llámame Grey! ¡Oh! ¡Vegeta, que nos caemos! ¡Que nos caemos! ¡Ven Anastasia, que tengo que poner fina! ¡Mirando aquí! ¡Aparta de aquí! Mira, te voy a meter con el taser de policía que tengo, que vas a flipar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! 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 Vale, ya estamos aquí Bueno, pues ahora tendremos que bajar ¡Una colchoneta! ¡Oh! ¡A tomar un poquito! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Hay que abrir esto! ¡Hay que abrir la compuerta! ¡Vegeta, mira! ¡Abre lo que quieras! ¡Que yo! ¡Levanta! ¡Hay que levantar esto! ¡Mira, he abierto la compuerta! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! Vale, ahora hay que pasar por esta colchoneta Por aquí He quitado, he quitado Había aquí una... Una cadena que estaba sujetando la compuerta, ¿vale? Así que vamos para allá Bueno, aquí no sé hacia dónde quieres ir Hacia la puerta, hacia la puerta... Hacia esta puerta Y empujo Vale, empuja ¡Ahí, ahí lo llevas! Hacia esa dirección Vamos Vamos Y creo que hay que abrir esa puerta de ahí, ¿eh? Vaya Vaya, Vegetta Te la has pegado, ¿no? Sí, bueno Me he ahogado ¿Abro esta puerta? Esa, esa puerta hay que abrirla, sí La cosa es, ¿cómo se abre esta puerta? ¡Ya sé cómo! ¿Cómo? Vale Esto Esta cadena La colocamos Dentro del teleférico, ¿vale? En esta zona Lo enganchamos al teleférico ¡Oh, qué buena! Que listo soy macho Sí, sí, sí Vale, y ahora Y ahora Llévate el teleférico Sí, 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 sí ¡Sí, sí! ¡Perfecto! ¡Corre! ¡Sube que me voy! ¡Sube que nos vamos! ¡Que nos lleva la corriente! Tranquilo, tranquilo, ahora salto Estoy esperando El momento que todo el mundo está esperando Me voy a agarrar aquí Que ya me conozco yo de esto Agárrate al suelo, agárrate al suelo Que vamos a bajar por una... Por... Esto parece... Acuapark Como nosotros... El sábado por la noche Hemos hecho una buena cascada ¡Cuidado! ¡Bajamos! ¡Vamoooos! ¡Uh! 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 ¡Fiesta! ¡Uh! ¡Nuado! Ahora sí que vamos al... Bueno ¡Uh! ¡Agárrate! 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 Es que me llevo esta blanca ¡Me llevo la tabla! ¡Uh! ¡A las tablas no te abarres! Sí, sí Por si acaso Que esto flota ¡Ay! Ahora funciona el molino ¡Vale! ¡Surfero mandao! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos! Hay que ir... Hay que ir hasta el molino Pero no te vayas sin mi ¡Vale! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Qué fácil! Oye de verdad que está súper bien pensado que todo tenga su sentido ¿Sabes? Sí, sí, está muy bien eh Vale Vamos a agarrarnos al molino ahora cuando yo aquí a ya se lo que hay que hacer fargan, lo acabo de pillar que hay que hacer? vale ehhh tenemos que saltar hacia la derecha vale? vale una entonces hay que colocarse muy especialmente hay que hay que tener una postura adecuada vale lo llevo estoy yendo eh, muy a la derecha estoy yendo vale, muy a la derecha tu fargan vuelves a pesar demasiado, bájate por favor pero si, estoy ya aquí ya esta, ya esta, ya esta arriba ahora, ahora si si es ahí abajo fargan? no, no, estoy en la mitad, pero no se porque esto no anda porque pesa mucho a ver salta, salta para el agua si? salta tu que yo estoy aquí al lado fargan por favor que estoy al lado vale, vale, voy a saltar, voy a saltar vale, aquí te espero eh, no te preocupes dale esta pensado hasta que dos personas no pueden eh, increíble vale fargan lo he conseguido eh, es complicado, es complicado te espero aquí, no toco nada no toco nada no eh, moquetes vale, y ahora hay un momento en el que puedo subir que me deja subir que me deja subir donde estas fargan? donde estas? intentando subir, vale no te encuentro fargan, no te encuentro vale, lo tengo vale, y ahora aquí tenemos una palanca dale jajaja 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 vamos a mover la palanca no se que han desayunado pero esta mas fuerte eh, dale 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 hacia que lado es? asi? oh, sale un agujero madre mia jajaja en serio que hay que entrar por ese agujero? jajajaja que cojones? jajajaja jajajaja los pies por delante logro desbloqueado ah, que lo hemos pasado eh enserio? que si, que si, que si fargan y esta que zaga eh? madre mia lo hemos conseguido pasar ya? si, que esta es la misión de creo creo, si, esta es la central esta es la central eléctrica si, no? si, si, esta es la central, esta es la central fargan que lo hemos pasado vamos! wuuu en la esquina fargan como a ti te gusta aquí, aquí, aquí en la esquina vamos a celebrar nuestra victoria con un puñetazo en la cara aaaah vegeta esto es mi opción ya eh Anastasia ven para aca a ver quédate 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 un momento que me ha estado encontrando quédate 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 un momento, voy a intentar quédate aquí mirándome que hay que intentar fargan he visto puñetazos débiles y robes he visto puñetazos de 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 quédate estas gafas que tienes que oye, escucha, escucha, escucha dime si llegamos a cincuenta mil me gusta en menos de dos días nuevo episodio, no fargan? nuevo episodio en menos de dos días efectivamente cincuenta mil cincuenta mil me gusta fargan te voy a tirar ay por favor tírate aquí, tírate aquí un momento que lo estoy intentando mira fargan me cansas ah que hay viento mira, mira, mira no puedes avanzar parece un aporracho la prima danielaaa pues nada amigos vamos a dejarlo aquí porque se nos está yendo el arma espero que os haya gustado el vídeo, reventad el botón de like si queréis más y nos vemos en el siguiente que tropezón más tonto como haces eso de caerte tío así, así, así ven que te cojo aquí